Tema 2. Estrategias de apoyo y orientación en línea. Las estrategias de apoyo y orientación en línea en el contexto del aprendizaje basado en problemas desempeñan un papel crucial para facilitar el proceso de aprendizaje de los estudiantes. A continuación, se exponen siete posibilidades de apoyo. Garantizar que los estudiantes tengan acceso a recursos en línea pertinentes para sus proyectos de aprendizaje basado en problemas. Esto implica proporcionar enlaces a bibliotecas digitales, bases de datos académicas, sitios web especializados y otras fuentes de información que puedan ayudar en la investigación y resolución de problemas. Algunas de estas herramientas y de acceso libre son Google Escolar, Cielo, Scientific Electronic Library Online, Directory of Open Access Journals, JSTOR Open Content y Europeana. Permitir comunicaciones asincrónicas y sincrónicas. Los docentes pueden utilizar correos electrónicos, foros de discusión, chats en línea y videoconferencias para estar disponibles a responder preguntas, discutir avances y ofrecer orientación personalizada. Crear tutoriales y guías en línea que expliquen los conceptos del aprendizaje basado en problemas con TIC, las herramientas tecnológicas utilizadas y los pasos para abordar problemas auténticos. La retroalimentación constante es esencial. Los docentes pueden implementar sistemas de evaluación formativa que les permitan dar retroalimentación a los estudiantes a medida que avanzan en sus proyectos. Esto les ayuda a corregir errores y mejorar su trabajo. Proponer al menos un foro de colaboración en línea para que los estudiantes pueden interactuar entre sí, presentar, discutir o crear ideas en colectivo. Plantear preguntas y colaborar en la resolución de problemas. Los docentes pueden moderar estos foros y participar en las discusiones para brindar apoyo y dirección cuando sea necesario. Ofrecer sesiones de asesoramiento grupal a través de videoconferencias o chat en línea permitirá a los docentes abordar las necesidades específicas de cada grupo de estudiantes. Estas sesiones son oportunidades para aclarar dudas y proporcionar orientación personalizada. Utilizar plataformas de aprendizaje en línea que ofrezcan herramientas de seguimiento para que los docentes puedan monitorear el progreso de los estudiantes y brindar apoyo de manera eficiente. Es importante tener en cuenta la diversidad de estilos de aprendizaje y necesidades individuales de los estudiantes. Algunos pueden necesitar más apoyo que otros, por lo que la flexibilidad y la adaptabilidad en la orientación en línea son esenciales. Además, la ética digital y la seguridad en línea deben ser temas de orientación para promover el comportamiento responsable en la web. Es decir, las estrategias de apoyo y orientación en línea desempeñan un papel esencial en el aprendizaje basado en problemas con TIC, brindando a los estudiantes la dirección y el apoyo necesarios para tener éxito en sus proyectos. Estas estrategias se basan en la disponibilidad de recursos en línea, la comunicación efectiva y la retroalimentación constante para promover un aprendizaje significativo y colaborativo en entornos digitales.